Por nada estés ansioso Píbele a tu Dios Con oración y anhelo Con suplicas y ruego Y con acción de gracias Dándole las gracias Pues Él tiene el control Por nada estés ansioso Píbele a tu Dios Con oración y anhelo Con suplicas y ruego Y con acción de gracias Dándole las gracias Pues Él tiene el control Él guardará Tu corazón Y tus pensamientos En Cristo Jesús Él guardará Tu corazón Y tus pensamientos En Cristo Jesús Gracias 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 Señor Gracias Te doy gracias 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 Mi Dios Porque salgo y regreso Contigo Porque el fuego No toca Mi piel No la toca Ni las aguas Inundan Mi casa Te doy Gracias 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 Señor Gracias Señor Jesús Amé Yo te doy Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Amé Gracias Gracias Porque salgo y regreso Contigo Porque el fuego No toca Mi piel Ni las aguas Inundan Mi casa Te doy Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Jesús Amé Yo te doy Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Amé 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 Así que la acción de gracias es una puerta. Vamos a dar gracias a Dios. Mira cuántas razones hay. El solo hecho de tener aliento de vida en tu nariz esta mañana. Pero empieza a repasar rápido, rápido. Allí en el archivo de tu cabeza. Una razón por la cual dar gracias. Y dile gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Por acompañarme en las crisis. No lo vi cuando estaba atravesando. Pero lo vi luego que estuviste conmigo. Gracias por acompañarme y darme los éxitos que he tenido. Gracias, gracias, gracias Señor. Por mi familia. Gracias por mis papás. Aunque peleo tanto con ellos. Pero gracias por su compromiso conmigo. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que tengo al lado. Inclusive ese insufrible hermano mayor. Pero gracias por el Señor. Gracias por mis hijos si los tienes. Gracias por los abuelos que aún viven Señor. Y que puedo disfrutarlos. Gracias Señor. Porque no me ha faltado nada. De pronto no ando navegando en abundancia. Pero no me ha faltado nada. Gracias Señor. Porque en mis noches tristes. He podido sentir tu consuelo. He podido sentir tu compañía. Gracias Señor. Porque puedo mirar al mañana. Y decir si tengo esperanza. Si tengo futuro. Si tengo mañana. Gracias Señor. Porque tú estás acompañándome siempre. Como tú lo has prometido. Tú has dicho no te dejaré. Ni te desampararé. Gracias Señor. Porque tu ángel. Como lo prometes en los salmos. Tu ángel está con nosotros. Los que te tenemos. Tu ángel. Tu presencia. Siempre me acompaña. Vamos mi hermano. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Por tantas razones. Tantas razones. Tantas razones. Aleluya. Como dice. Gracias. 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 Te doy. Gracias. Vamos. Vamos a cantar. Levantemos la voz con el corazón. Gracias. Gracias. Te doy. Gracias. 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 Te doy gracias. Gracias, gracias te doy gracias 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 Allá en tu casa levantemos las dos Gracias, gracias te doy gracias Gracias, gracias te doy gracias Una última vez con todo el corazón Gracias, gracias te doy gracias Gracias, gracias te doy gracias Gracias, gracias, gracias mi Señor Un aplauso grande en nombre de Jesús De gratitud, de alabanza Si Señor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias